Día de fiesta se vivió hoy en la calle Palma con los adultos mayores. La organización estuvo a cargo del Instituto de Previsión Social. Las murgas del programa Vida Plena del IPS provenían de Villarrica, Paraguay y varias clínicas del área metropolitana. El presidente de IPS, Benigno López, celebró la actividad impulsada por la previsional. Tenemos 18 centros en toda la República y hacemos actividades constantes para darle actividades al adulto mayor. Y muy orgulloso de la gente, si ustedes ven el espíritu, te hacen olvidar los problemas por un rato. Y realmente es pura alegría cuando uno está con este grupo de personas de Ciudadanos Paraguayos que hicieron ya su vida útil, su vida útil laboral y que ahora están en el momento de buscar el sosiego y la paz. Afirmó que el programa va creciendo ya que están realizando cada vez más actividades. Los protagonistas del carnaval en la calle Palma se mostraron felices. Estamos muy emocionados, muy especial para todos nosotros, ¿verdad? Agradecimiento para todos los que nos apoyan también en esto. Es espectacular me parece, al fin tenemos nuestro lugar. Estamos acá porque estamos vivas y estamos felices. No sé, como decía ese cartel, no cuento lo que viví, cuento lo que me queda por vivir. En espléndida, toda una fiesta para nosotros. Por fin se dan cuenta de que estamos todavía vivos. No sé, 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 no sé Gracias.